¡Viva los tecos! ¿Vamos para allá o qué? ¿Vamos para allá o qué? ¿Eh? ¿No, pero es que yo? ¿Qué hace suelo a cabeza? ¿Vale? ¿No lo respaldamos? ¿No lo respaldamos ya? ¿No, ya lo respaldamos ya? ¡Vamos! ¡Vale! 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 Todo listo para iniciar el encuentro, la categoría infantil doble A, techo distinto como local, león escuerna vaca de visitante, vestiendo de blanco, se realiza la ceremonia de capitanes. Listo para iniciar el encuentro, el equipo de Techo listo para entregar el balón, el equipo de la patada de Techo. Esta será la primera oportunidad para el equipo de Lunes Cuernavaca. Comprar el movimiento, a ponerlos. Esta será ahora sí la primera oportunidad. Una reversible, que quita a jugadores. Marca que toca con la rodilla. Pero va a ganar su pase incompleto. Para que el cole va a que seque la bola, está recibiendo indicaciones de su entrenador. Hay un silbatazo, tiempo fuera, pedido por Leones. Ahora sí, Cuernavaca hace su drawback, lanza su pase largo. Muy largo, muy completo. Cuernavaca, que jugará, tercera y muy larga oportunidad. Deja la bola al corredor. Primera oportunidad para el equipo de Techo. Cuernavaca, que recién la bola. La bola, muy largo. Repetida por el cruz. Y intenta recetar algunas cuantas yardas. La segunda oportunidad, muy largo y adelgazo por avanzar. La segunda oportunidad, 30 yardas prácticamente por avanzar. La cuarta oportunidad. La primera desbloqueada. La primera oportunidad para el equipo de Leone. La segunda oportunidad. La segunda oportunidad, 15, casi 17 yardas por avanzar. Le deja la bola del corredor, directo por el centro. Se equipa ahora esta clave, sigue avanzando. La tercera oportunidad, 20 yardas para avanzar para el equipo. El visitante. La tercera oportunidad, 20 yardas para avanzar. La primera oportunidad. El visitante. La tercera oportunidad, 20 yardas para avanzar para avanzar para el equipo. El visitante. La primera oportunidad. Una tacleada por parte del defensivo. Ahora sigue la oportunidad. El lugar de Ajo por avanzar. En la penetración. Tercer oportunidad. La defensa. Sin embargo, van a volar los paneles. Ya nos atingimos a remarcar a los oficiales. Remarca a la Tekos. Ahora la tercera oportunidad de la Tekos. Se la da un enterrador. Como la banda, se quita buenas tacleadas. Cuarta oportunidad. El equipo de Tekos. Mezclaja el balón. Esta es la primera oportunidad para el equipo. De Lemos. Una subida. Directa por el centro. Detenida. Dos, tres yardas. Adelante. Para el jugador finaliza el primer cuarto. Marcador. Cero por cero. Ahora sí comienza el segundo cuarto. Hay un balón suelto. Bola de. Vamos a remarcar a las oficiales. Queda el mismo jugador de Leone. Tercer oportunidad para el equipo. De Blanco. De Blanco. Cero va a casi un daño. La hace su pase. Muy largo. Cuarta oportunidad. Despeja el balón al equipo de Cuernavaca. Será la primera oportunidad para el equipo de Tekos. ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡Muy largo! Cero va a casi droga. Lanza pase. Incompleto. ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡Muy largo! ¡Muy largo! El corre va a casi engaño, como si se la deja al corredor que sigue jalando las piernas, pero no va a detener mucho. Tercera oportunidad, menos de 3 años para lanzar para el equipo de tecos. La primera oportunidad y la cuarta. Primera oportunidad para el equipo de tecos. De la cabeza en directo al corredor, un fuerte impacto. Segunda oportunidad, 9 yeras por avanzar para el equipo de tecos. Que le va a Casis Grobac, lanza su pase, completo. Sigue jalando las piernas. Levanta, le marca el primero 10. Primera oportunidad para el equipo de tecos. Segunda oportunidad, 2 yeras por avanzar para el equipo de tecos. Grobac nuevamente hace un rebac. Avanzar ese pase largo. Encierto. Va a ser tercera oportunidad para el equipo de tecos. ¡Vamos! 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 Es recuperada por parte del equipo de tecos. Esta es la cuarta oportunidad y el equipo de tecos va a sacar el balón. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad para el equipo de blanco. El segundo. 10. 10 para avanzar. La primera vez se prepara para sacar la bola. En revivimiento. Es uno de Roderzile. Un counter que sigue avanzando. La primera vez se prepara para sacar la bola. La primera vez para el equipo de Cuernavaca. Cureback decide hacerla personal, toma la banda Sigue intentando Contribuir hierbas Cureback lanza su pase Cureback al receptor cerca de las manos Cureback Cureback Sacra la jugada Cureback Lanza el pase Sin nombre solo, muy largo el pase Y va a ser incompleto Cuarta oportunidad del equipo De Leones despeja la bola Marcan que toca la bola del Finder Por lo que será la primera oportunidad para el equipo Visitante Cerca de la zona de anotación Será buena posición para Intenten a anotar No pasa, no pasa Y no pasa Que buena oportunidad para el equipo De Leones despeja su pase Completo, muy largo nuevamente Todo listo para que se clavó la bola El Cureback se la deja al corredor Ahora sí será cuarta oportunidad para el equipo de Leones Lanza el pase El Cureback Con la jugada finaliza el segundo cuarto Todo listo para iniciar la segunda mitad El equipo de Leones y Cuernavaca va a despejar Entregar el balón Primera oportunidad para el equipo de Leones y Cuernavaca va a despejar el segundo cuarto 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 Tercera oportunidad, el 4 es por avanzar por el equipo de tecos, siempre es muy malo. Le va a disfrutar lo que puede. La 4 es la oportunidad, tendrá que despejar los valores de tecos. Esta es la primera oportunidad para el equipo de Leones de Cuernavaca. Le va a entrar al corredor, se quita una taclada muy buena, dos tacladas, brinca hasta que es detenido. Pase lateral. Esta es la primera oportunidad para el equipo visitante. La formación abierta. Le va a estar listo para sacar la bola. Para el jugador. Esta es la segunda oportunidad para el equipo de Cuernavaca. Nuevamente está haciendo la formación abierta, un corredor atrás. Le va a estar listo para el movimiento. Le va a estar listo para el equipo de tecos. Le va a estar listo para el equipo de tecos. Le va a estar listo para el equipo de tecos. Le va a estar listo para los oficiales, efectivamente. La primera oportunidad al equipo de tecos le dejan la bola del corredor. Le va a estar listo para el equipo de a cliente. Este lo suyo es total. El sector no encuentra, gracias personal. Será la segunda oportunidad, 30 yardas por avanzar, largo yardaje por recorrer para el equipo local. Toma la banda el jugador, sigue avanzando. La jugada finaliza el tercer cuarto. Tercera oportunidad. La clase personal. Para el primer gol, para el equipo de Teco, le dejan la bola directa al corredor. Va a ser el tercero, hablarlo de arbaje. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Para el primer gol, para el equipo de Teco, le dejan la bola directa al corredor. Para el primer gol, para el equipo de Teco, le dejan la bola directa al corredor. La segunda oportunidad. Para el primer gol, para el equipo de Lond grindens. Espera ataca. Para el sorteo grabable. Falando despase. O dar un poquito extra. ¡Un segundo! Se jugará el encuentro de punto extra para desempeñar el juego. Se jugará la patada de Kikov. Se jugará la patada de Kikov. Se jugará la patada de Kikov. Se encuentra en Beclete y sigue avanzando Primera oportunidad para el equipo de Peques Vistra a avanzar Progada de Castillo Lanza su pase, va a ser un completo Será tercera oportunidad, ya se marcaron los dos minutos Quince yardas por avanzar para el equipo de Peques Vistra a la clase personal, la clase directa Primera oportunidad para el equipo de Peques Tras el intercambio de balanza, la primera oportunidad para el equipo de Leones La clase entroba directo Segunda oportunidad Tercera oportunidad, cuatro yardas por avanzar Jota a la clase personal, la clase doctora Vamos a ver V Motorola Fue van nuevamente la AC Primera oportunidad para el equipo de Pekos. Segunda oportunidad. Ahora va a que lanza su pase. La jugada finaliza el encuentro a favor del equipo de Leones de Cuernavaca. Gracias por ver el vídeo.